Karen, gracias. Y Violeta González nos presenta su sala VIP a esta hora con una invitada muy especial para el mundo del modelaje colombiano. Adelante, Violeta. Hola, buenas tardes. Les cuento que esta sala VIP se caracteriza por siempre tener invitados de lujo. Y en este momento nos acompaña Daniela Bifolco. Tú has revolucionado y en este momento estás liderando la industria de la música electrónica en Santiago de Cali. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por tenerme acá. Hablemos de tu carrera, cómo inició, cuándo dijiste y decidiste mi carrera va a ser hacia la música electrónica. Pues realmente siempre he estado en la música, siempre me ha gustado mucho cantar, tocar instrumentos, bailar. Y realmente fue hace unos tres años aproximadamente, realmente no recuerdo muy bien, que empecé a ver cómo funcionaba todo el cuento de ser DJ. Daniela, próximamente tenemos conocimiento de que vas a estar en alguna tarima internacional. ¿Nos puedes contar algo de ello? Bueno, voy a estar tocando con Natalia París y el 3 de agosto voy a estar en Panamá también con Natalia París, con Venus y con Ivory, que son muy buenas DJs. Y voy a estar tocando con Marco Bailis, entonces es chévere porque también él es internacional. Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Esta ha sido toda la información por el momento. Para Telepacífico Noticias informó Violeta González. Hasta pronto.